Hola gente, sí, a ver, mi cara no sé cómo está hoy, porque hoy la verdad es que, en fin, cómo os lo digo, bueno, hoy es siempre Uy no, a ver, cómo está una, una está, pues cómo está, o sea, una hace lo que puede, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer va a ser limpiarme las gafas, porque como que una no ve Bueno, algo es algo Como veis en el título de hoy, os voy a traer recomendaciones de libros cortitos, que ninguno de estos libros supera las 200 páginas Para leer, pues en un día, a ver, en un día o lo que os diceis vosotros, ¿sabéis? Que me echo yo aquí mi cafecito, de cafeinao, pero mi cafecito es monísima La primera recomendación va a ser, y casi hago doblete, pero pues he decidido otras, porque si no iba a decir todo lo de este señor Y es Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿vale? Os enseño este libro, o sea, os quería recomendar Hamlet, ¿vale? Por no recomendar Romeo y Julieta, porque es como, no sé, más el típico, ¿no? Pero bueno, como no tengo un ejemplar solo de Hamlet, que por cierto, quiero el ejemplar de Hamlet en estas ediciones Que la voy a dejar por aquí, que es muy bonita Y la quiero porque Hamlet, ya sabéis que me encantó Entonces, pues os recomiendo Romeo y Julieta, que fue el primer libro que leí de Shakespeare Hace ya bastante tiempo, y me encantó, o sea, para mí fue como... En plan, yo no era con... o sea, no esperaba que Shakespeare me iba a gustar tanto, ¿vale? Y ahora soy una loca de Shakespeare, justo ahora me estoy leyendo uno de Shakespeare Me gusta Shakespeare, pero este fue el que lo inició todo Sí que es verdad que yo decía, vale, igual me gusta porque sabía lo que iba Conozco la historia de Romeo y Julieta desde que era pequeña Entonces, igual eso me facilitó entender lo que es la historia Pero no, Shakespeare me gusta, yo fan Entonces, bueno, os voy a recomendar Romeo y Julieta En esta edición que tiene, os lo voy a decir 156 páginas, ¿vale? Como veis, o no lo veis, sí Tiene algunos post-its y la verdad es que para mí Romeo y Julieta me encantó Entiendo que leer a Shakespeare en un principio pueda costar Porque evidentemente no es una novela, no es un lenguaje súper sencillo Este lenguaje cuesta de tres pares de leer Pero da igual, te lo lees poco a poco, despacito Entendiendo todo lo que dice Shakespeare y es que te va a encantar Yo os digo, a mí Shakespeare me llena el corazoncito No hay que decir mucho de la historia de Romeo y Julieta Porque la conocemos todos Entonces sí, esto es una muy buena recomendación Porque yo os lo juro que adoro Luego, otra recomendación La verdad es que hay bastantes clásicos Hay bastantes clásicos Es que me encantan estos clásicos, ¿vale? Y otro es El fantasma de Canterville de Oscar Wilde A ver, este libro le tengo mucho cariño porque En verdad todos los libros que leí yo en la cuarentena Les tengo mucho cariño porque fueron como los que me acompañaron En esta pandemia Y este fue uno de los primeros libros que me acompañaron en el inicio del COVID Y atenta yo, la intelectual, la flipa de la vida La pro, que es que se escuchó este audiolibro en inglés Claro, obviamente poco a poco y leyendo Pero yo escuché el audiolibro y me enteré Porque era evidentemente adaptado y sencillito y tal Y como me gustó tanto la historia Dije, lo quiero en físico para leérmelo En físico y en español, ¿sabéis? Y lo tengo aquí, El fantasma de Canterville Es uno de mis clásicos favoritos Este tiene en concreto 165 páginas Son muy cortitas, ¿vale? Se ve muy rápido Y es que me parece una historia muy chula Muy divertida Muy... no sé, tío Es que es muy guay Es que es muy guay este libro Y es que una familia, ¿vale? Pues compra un castillo Evidentemente la familia con su dinerito Y básicamente en ese castillo pues está El fantasma Y empieza ahí pues a putear a la peña, ¿no? A la familia Es que es muy guay Es muy divertido Os lo juro que Estoy viendo que no tiene 165 páginas, ¿vale? Porque este libro tiene otros relatos Entonces no... es más cortito, ¿vale? Os voy a decir ¿Cuántas páginas tiene lo que es El fantasma de Canterville? Porque creo que tiene solo 50 O sea que imaginaos Es más corto todavía, efectivamente Solamente tiene 50 páginas, ¿vale? O sea que más corto todavía Es muy divertido Os lo recomiendo muchísimo Y es que tengo ganas de leerlo otra vez Porque es que me pareció muy chulo Muy chulo Y le tengo mucho cariño al fantasma de Canterville Seguimos con otro clásico Que me sorprendió muchísimo Que me gustara tanto, ¿eh? Porque creo que fue No sé si fue de una de mis mejores lecturas Del año en el que lo leí Que ahora mismo no me acuerdo Pero creo que lo leí hace dos años Y creo que fue de mis mejores lecturas Una de mis mejores lecturas de ese año Creo que lo leí en el 21 Estamos en el 24 Entonces en el 22 creo, ¿eh? No lo sé seguro, no me acuerdo Y se trata de El mago de Oz De L. Frank Bang, ¿vale? Creo que lo mismo Como con Romeo y Julieta O el fantasma de Canterville Todos conocemos la historia del mago de Oz Yo sinceramente O sea, conocía Lo que son los personajes Lo que es todo Pero no No estaba yo muy centrada en esta historia Y no me había metido yo muy de pequeña En esta historia Entonces yo lo leí un poco A ciegas, ¿vale? Entre comillas Muy a ciegas Porque obviamente Sí que había oído hablar de este libro Pero no Lo que era su argumento heavy, ¿sabéis? Sí que sabía que había El león, obviamente También el hombre este de hoja lata En fin, sí que conocía O el sombrerero loco No El sombrerero loco No, es así de Alicia Como Uy, el espantapájaros Ostras, no me salía, ¿eh? Vamos, es un espantapájaros, ¿no? Sí, un espantapájaros Creo que es Si me equivoco Pues lo siento Es que veo que se ve raro la cámara, ¿no? No lo sé Pero bueno O sea, sí que conocí a algunos personajes Pero lo que era la historia No, como que yo no estaba muy centrada Este libro tiene 157 páginas Como veis Aprox todo 150 páginas Sin contar el fantasma de Canterville Que tiene 50, 100 menos, ¿vale? Eso Yo lo empecé Y fue como Fluyendo todo tanto Lo leí tan rápido Me entretuvo tanto Me enganchó tanto Estaba yo tan metida en la historia Creo que me lo leí en un día, ¿vale? En un día o dos Porque es que me absorbió, tío Me absorbió No sé por qué Me absorbió Sí que quería leer la película Yo tan obsesionada con leer Sí que quería ver la película No la he visto, ¿vale? Del mago de Oz Solo conozco esto Y... Ostras, es que me pareció muy guay, ¿vale? Dorothy es la protagonista, ¿vale? Y un tornado Le lleva al maravilloso mundo del mago de Oz Al país de Oz, ¿vale? Entonces, claro, ella obviamente quiere volver a su casa Y a lo largo de todo su camino para ir al mago de Oz Pues se va encontrando con otros personajes Que es lo que os he dicho El espantamájaros El leñador Y el león cobarde Pone aquí El león me gustó mucho, ¿eh? O sea, porque acabo de leer el león cobarde Y sí que me acuerdo, es verdad Que el león era un cobarde que te gas Y era muy guay O sea, el león me gustaba mucho No sé, como cada uno tenía su personalidad Su toque Su cosa especial Y eso hacía que la historia estuviese muy guay Así que, bueno, otra recomendación El mago de Oz Muy top Luego seguimos con uno de mis últimos descubrimientos Que os hablaré muchísimo más de él En el wrap-up del mes de enero Porque me lo he leído Nada, creo que me lo leí hace una semana Y se trata de O sea, fijaos el nivel de obsesión Que ya tengo dos libros nuevos de este señor, ¿vale? Porque me encantó Y se trata de A ver Estefan Thuay ¿Cómo se pronuncie? Es que este libro es Carta de una desconocida Luego también está un relato que es Le por ella Y luego otro relato que es El refugiado, ¿vale? En total El libro en sí Tiene 168 páginas Teniendo los tres relatos Pero yo en este caso Os voy a recomendar Carta de una desconocida ¿Vale? Porque los otros Están guays Pero bueno, eso Lo que os digo Os hablaré más de estos libros En el wrap-up Os quería recomendar Carta de una desconocida Que este en concreto Tiene Es que me encantaría leerlo otra vez Solo el relato De carta de una desconocida Tiene 96 páginas O sea, que es muy cortita Yo carta de una desconocida Lo que es el título Sí que lo conocía Pero no tenía ni idea De lo que iba Obviamente Carta de una desconocida Una carta, ¿vale? Es una carta Pero no tenía ni idea De por dónde iban las cosas Entonces Se lo preguntaba De Miranfu A ver si lo tenía Y efectivamente Aquí lo tenemos En perfecto estado Y lo tiene Me leí Me leí lo que es el libro En un día Pero Es que Carta de una desconocida Me pareció Que creo que están Mis mejores lecturas Del año Del año Seguro En mi top 10 Puede que esté Me gustó muchísimo O sea, brutal Un escritor recibe Un montón de cartas ¿Vale? Y una de esas cartas Es como súper tocha Entonces se pone a leer Lo que es la carta Y recibe una carta De una desconocida Que detalla La obsesión Que tuvo una mujer Hacia esta persona Durante toda su vida ¿Vale? Desde que lo conoció Claro Y el escritor Lo que es el protagonista No tenía ni idea De esa obsesión Que tuvo esta persona Hacia él Entonces a lo largo De toda la carta Esta persona Esta mujer Cuenta Pues Todo lo que ha sido Su historia Todo lo que ha sido Su vida Y como este personaje Este escritor Ha estado muy presente En ella Sin que él lo supiera ¿Vale? Es que es brutal O sea Otro nivel Ya os lo contaré Mucho más en Europa Pero es que Carta de una desconocida Me ha descubierto Un autor Que lo he dicho Me leíle por ella Y el refugiado Enseguida Los dos me encantaron Y tengo otros dos Más por leer de él Bueno Un libro en el que Hay un montón de relatos O sea Y mira Que yo no soy de relatos Ya lo sabéis Yo no soy de relatos Pero es que estos Me fliparon Os lo juro Que carta de una desconocida De mis mejores lecturas del año Segurísimo Segurísimo No me enrollo más Que ya os he hecho Bastante tal Voy a beber Tío poquito Me encanta el sabor a café Y luego ya Acabamos Con una novela gráfica Bueno Una novela gráfica No es Comic Manga Yo de estas cosas No lo sé En fin Esto que coño es No sé Esto ¿Vale? Y se trata De La casa De Paco Roca ¿Vale? Este libro Me lo compré Hace un porrón de años Rollo Yo no había empezado Ni en Youtube Y creo Creo Que yo estaba empezando Con el Instagram ¿Vale? De libros O sea Hace 5 o 6 años Me lo Me lo pillé Y Mira que justo Ayer fui al FNAC Y vi Que parece ser Que Paco Roca Había sacado un nuevo libro Y Súper tocho Parece ser Y nada Así de dato Pues eso Y vi que estaba El de La casa Y Este libro Me gustó mucho Tiene A ver Aparte de que Es así Obviamente Esto se lee En un día ¿Vale? Este tipo de libros En un día Te los lees Y tiene Y tiene Porque es que creo Que este libro Yo no lo enseño Por aquí 127 páginas ¿Vale? Es muy bonito Es muy 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 bonito Y el recuerdo Que tengo de este libro Es muy bonito Y se trata De que Pues El hombre Como el abuelo Del dueño De la casa Fallece Entonces Los tres hermanos Se juntan Para acudir A esta casa Y ver Pues como está todo Recuerdos Recoger todo En fin Para ver como está La casa De su infancia Y de todo Ah vale Perdona Volverán Un año después De la muerte De su padre Con el objetivo Lo que os he dicho De recogerla Y tal Para poder Verla Entonces A lo largo De toda esta historia Vamos conociendo El pasado De los personajes El pasado De los hermanos Y la relación Que tenían con su padre Como jugaban De pequeños Los recuerdos Que les vienen Cada vez que ven Algo en la casa O sea es bonito Es triste obviamente Porque ha fallecido El padre Pero como que se reencuentran Y no sé Recuerdan pues todo Lo que han vivido Con su padre En esta casa Es una historia Muy bonita Y encima Las ilustraciones Que hace Paco Roca Son muy muy guays No sé si habéis visto Arrugas Que bueno Se hizo una película Super famosa Pegó un boom Y nada Yo pues eso Este libro La verdad es que Le tengo mucho cariño Porque es muy bonito No es el tipo de literatura Que yo suelo leer Por el formato Y por el estilo Pero este la verdad Es que lo recomiendo mucho Porque no sé A mí me No sé Es un corazón Que te llena Es un corazón Que te llena el corazoncito Es un libro Que te llena el corazoncito Y no sé Es una buena recomendación Porque además No lo veo nada por aquí Pero nada de nada de nada Entonces llego yo Para recomendarlo Así que nada gente Este es un vídeo cortito Light, ligero, sencillo, fácil Pero con recomendaciones De libros cortitos Fáciles de leer Que cualquiera puede leer ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado Un besito muy grande a todos Y hasta luego Chau 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 Chau